Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con información. El día de hoy, y pese a toda la tormenta que se originó en Curso Azul, en donde no se supo mediar un problema básico entre jugador y cuerpo técnico, el resto del plantel se sigue preparando para lo que será la fecha 1, ya manchada por errores en la interna del club y cuerpo técnico. Varios elementos celestes hoy tuvieron el reconocimiento de cancha en el Estadio Azul, antigua casa del club, en donde ninguno de estos elementos actuales jugó en su momento cuando la máquina era local en el estadio, antes del 2018. Uno de los elementos que se acercó a convivir con afición fue Carlos Rodríguez, quien se tomó algunas fotos con los aficionados que se dieron cita a las afueras del Estadio Azul. Charlie parece que tendrá un rol más protagónico en la plantilla y se espera que recupere su nivel. De momento el equipo debe de enfocarse en los objetivos y no enfocarse en lo ocurrido con Anselmi y Escobar. Por último, y tras la gran posibilidad de que este mercado salga el capitán de la máquina, tras un incidente exagerado por parte del cuerpo técnico, ya que esto suele pasar en todos los equipos de todas las ligas del mundo, el representante del jugador paraguayo habló para los medios sobre qué le deparará a Escobar. Citando sus palabras mencionó, mi teléfono no para de sonar, prácticamente solo duermo 3 horas por día. Hay interés por parte de España, Brasil y otros países. Él tiene nivel de jugador top. El único impedimento para que vaya a España sería que le ofrezcan un mejor contrato. Hubo algo entre Escobar y Anselmi. Ahora me voy a interiorizar mejor sobre el tema y veremos si continúa o sale por la puerta grande. Tiene contrato con Cursos Azul hasta junio del 2025. Así se expresó. Se piensa que el representante aún buscaría mediar para que Escobar termine su contrato. De lo contrario, lo más seguro es que salga al extranjero, ya sea Brasil o Europa. Saludamos a nuestros cementeros, Pérez Peña, Giovanni Ponce y Cap Beto. Gracias por el apoyo al canal. Nos vemos en la próxima.